Música Iba por la plaza pasando la bicicleta y llorando y no se quedó Le pregunté que esconde su llanto, que motivo es que tanto le tristeció Y como dicen, que no se quedó, que motivo es que tanto le triste Y al que te no se como es, solo escucho su canción, no veo la terminación En mi carpeta está su nombre, le pregunté niña que la tienes